Volver a Chicago es regresar a casa, pero vuelvo con mayor experiencia y a su vez, la misma pasión de mantenerlos informados. Edna Schmier, muy pronto en Noticiero Telemundo Chicago. De Chicago nunca me fui, siempre ha sido mi casa y ahora regreso con el mismo amor de siempre por esta ciudad y el gran deseo de mantenerles bien informados. Edna Schmier, muy pronto en Noticiero Telemundo Chicago. Volver a Chicago es regresar a casa, pero vuelvo con mayor experiencia y a su vez, la misma pasión de mantenerlos informados. Edna Schmier, muy pronto en Noticiero Telemundo Chicago.